Facebook del Abierto, estamos muy contentos de esta segunda conversación del Pabellón de Arquitectura, en donde vamos a tener una plática muy interesante con nuestros amigos de Proyector, los curadores de este gran pabellón digital que se está haciendo este año en el Abierto, los invitamos a que visiten la página del Abierto y entren al Pabellón de Arquitectura para que revisen todos los proyectos que hay y una muy buena conversación alrededor de la arquitectura y la utopía que han empezado nuestros amigos de Proyector. Le damos la bienvenida a Tania Tobar y Juan Carlos Espinosa Cuoc, los directores y jefes de Proyector, y le damos la bienvenida a Masia Estudio, Mariana Ríos, Leticia Lozano, y, por ahí están, le damos la bienvenida a Percival García y a Lina Schmidt. Creo que ellos, ahí están, estaban teniendo hace rato unas dificultades, pero bueno, les damos la más cordial bienvenida a este Abierto Utopía, muchas gracias por participar, muchas gracias por ser parte de este experimento híbrido que hemos tenido, estas pláticas han sido, pues, en varios lugares, hemos tenido pláticas en el Franz Mayer, este sábado los invitamos a otra plática en el Franz Mayer, que también se va a estar transmitiendo, y los invitamos a que sigan toda la programación del Abierto de aquí al 31, los invitamos a que entren a nuestra página web, y que vayan al Franz Mayer y al Munal a ver la Exposición Central, el Pabellón Académico, el Pabellón de Novedades, y las dos piezas que están en el Pato de los Leones del Munal, y bueno, pues, los dejo con esta plática, y le queremos agradecer a Profest, gracias a la Secretaría de Cultura, que gracias a su participación, este festival puede ser realistado, y le damos las gracias a nuestros patrocinadores, Comex, Tecnotabla, Universidad de la Comunicación, que gracias a ellos, esta y todas las transmisiones que hemos tenido han llegado a ustedes, le damos las gracias a Rafa y a Helen, que han sido pilares para estas transmisiones, y Go On, que también fue parte de las transmisiones de la semana pasada, que tuvimos en el foro de la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación. Los dejo en esta plática, muchas gracias, y disfrútenla. Buenísimo, pues, muchísimas gracias, Ricardo, por la introducción, y pues, bueno, gracias a todos los que nos acompañan hoy para esta plática, es la segunda de nuestra, del Pabellón de Arquitectura, de todos los participantes que forman parte del Futures Hoy, y la Plataforma Digital del Pabellón de Arquitectura del Abierto Mexicano de Diseño, edición 2020, Utopía. Y, bueno, para los que nos acompañaron en la primera, justo en la semana del lanzamiento del Abierto, estuvimos platicando con Erika Loan y Gabriela Cisniega, de Materia Prima, para platicar un poquito sobre, este, justo, de dónde vienen los materiales con los que construimos, este, y cómo se va transformando el paisaje de todo nuestro territorio. Y hoy vamos a estar platicando sobre un tema bastante diferente, pero muy interesante, con, este, con Leti y Mariana, de Macía Estudio, y con Percival García y Alina Schmidt, del proyecto San Simón Dice. Los dos proyectos los pueden encontrar en la plataforma, y como bien saben, esta edición de Arquitectura del Abierto es una muy especial, porque justo nos hemos estado enfocando en las prácticas alternativas de arquitectura, en arquitectura. Y por esto nos referimos a todas esas prácticas, formatos y escalas en las que la arquitectura tiene cabida y cómo se manifiesta. Entonces, hoy lo que nos van a estar platicando, lo que vamos a estar platicando con ellos, es sobre la arquitectura desde la perspectiva de las niñas y los niños, lo cual, pues, es algo que hemos estado escuchando quizá mucho últimamente, pero que muchas veces también no terminamos de comprender qué es lo que significa, qué es lo que significa y por qué la relevancia de hablar del proceso de diseño arquitectónico desde la perspectiva de los niños, no solo para ellos, sino desde su punto de vista, lo cual me parece sumamente interesante. Y, entonces, pues, quizá antes de que entremos como en más detalles sobre el tema, pues, me gustaría que nos platicaran un poquito, quizá comenzamos, Mariana y Leti, sobre auscultaciones urbanas, para que los que nos escuchan hoy y que todavía no están familiarizados con el proyecto, pues, sepan un poquito más de qué va el proyecto y de dónde viene. Gracias. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué les platicamos? Creo que algo clave que dijiste es que es justo entender la arquitectura y yo agregaría hasta la ciudad desde la perspectiva de las niñas y los niños, de repente se ha empezado a escuchar mucho, ¿no? Como ha cobrado fuerza, lo cual a nosotros nos encanta, ¿no? Pero creo que también pueden existir algunos sesgos que usualmente tenemos como adultos, ¿no? De repente nosotros siempre hablamos del adultocentrismo, ¿no? Que es esta visión desde el adulto, desde los adultos, cuando ya se nos olvidó la libertad que es ser niños, niñas y niños, y lo fantástico y lo fantasioso y lo divertido que es ser niña y niño. Entonces, para empezar, a mí me gustaría decir que entender la arquitectura y la ciudad desde esa perspectiva ya ni siquiera es a nuestra altura, o sea, físicamente no es a nuestra altura de visión, sino hay que agacharnos hasta 85 centímetros, ¿no? Punto número uno, y entonces desde ahí podemos empezar a entender la ciudad y la arquitectura. Auscultaciones urbanas específicamente es, como ya les habíamos comentado en el momento, y para los que nos están escuchando ahorita, es una investigación en constante evolución que tenemos en el estudio, que viene un poco de nuestra clavadez, pero también de nuestro amor hacia este entendimiento, ¿no? De la arquitectura y de la ciudad. Es básicamente una curación que se hace desde nuestro entendimiento en la práctica y en la academia, en la teoría, hacia cómo deberíamos atacar el reto de diseñar espacios desde la perspectiva de niñas y niños, pero también del juego. ¿Cuáles son todos esos elementos que debemos tomar en cuenta? No tanto como un brief o como algo, como un marco de referencia, sino más bien es como un, ¿cómo hacemos un diseño integral? Y lo que quisimos hacer en auscultaciones urbanas es, ¿cómo facilitamos el que otras personas, otros practicantes de arquitectura puedan tener como esta visión, sin tener que hacer, pues, toda la investigación que Mariana y yo hemos desarrollado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer más fácil y cómo lo podemos compartir? Pero además, ¿cómo empezamos a profesionalizar justo el entendimiento de la arquitectura y de la ciudad desde esta perspectiva en el contexto mexicano? Entonces, para nosotras era muy importante tener todo esto en un solo lugar, que en este momento, pues, es este catálogo digital, esta curación digital también, donde vamos a ir agregando proyectos que pueden inspirar a otros practicantes. Y además, tenemos recursos, tenemos un glosario, tenemos un mapa, porque también es muy válido ir identificando dónde están estos ejercicios de arquitectura y de urbanismo inspiradores que puedas ir a visitar tal vez, o que puedas, sí, que puedas ir a experimentarlos especialmente, ¿no? Y un poco ir empujando, como digo, esta escuela mexicana desde esta perspectiva para... ¿Por qué? Porque de repente sí pensamos, ¿no? Siempre se dice, bueno, en países como Noruega o Finlandia, ¿no? Pues, ahí sí entienden la perspectiva de la infancia increíble y hacen estos espacios increíbles, ¿no? Pues, en México también hay que reconocer el trabajo que se hace aquí y nos parecía que de repente todo lo que tiene que ver con esta perspectiva está un poco como regado por todos lados. Entonces, bueno, nuestro objetivo es ponerlo todo junto, pero también, pues, obvio, ¿no? Y observar las prácticas, pero también ir siendo autocríticos y revisar áreas de oportunidades. Sí, creo que, bueno, igual, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí platicando con ustedes, como siempre. Creo que algo que yo añadiría a lo que dice Leti, y un poco siguiendo lo que dijiste hace un momento, Tania, es justo ese entendimiento porque seguimos pensando que todo lo que tiene que ver con niños es como bobo o como tiene que ser de colores o tiene que ser infantilizado y es justo lo contrario. O sea, es comprender que a partir de que uno entiende la ciudad y los espacios desde una perspectiva infantil empiezas a cubrir otros sectores poblacionales y otras necesidades. Y justo revisando cómo estos casos de estudio en el territorio mexicano nos vamos dando cuenta de eso, ¿no? Como justo los casos de estudio no van a ser necesariamente proyectos que cualquier persona inmediatamente podría identificar como espacios de juego o espacios dirigidos a la niñez, porque es muchísimo más grande y muchísimo más amplio el abanico. Algo que es importante decir del proyecto de auscultaciones urbanas es que generamos huellas visuales de cada uno de estos casos de estudio justo para ver como áreas de oportunidad. Probablemente las realizamos con 36 subcategorías y es bastante clavado, pero justo nos vamos dando cuenta que hay muchos proyectos que probablemente no tomaron en cuenta muchas cosas muy importantes desde un inicio en el proceso de diseño, etcétera, pero al final el resultado resulta ser otro, ¿no? Y siempre hay como estos factores sorpresa que justo no están como a la vista de cualquier arquitecto adulto, hombre blanco, ¿no? Entonces también algo que nos interesa muchísimo es que este catálogo pues tenga material que dé información distinta a lo que ya está disponible, ¿no? A lo que ya hay en muchas plataformas digitales, en lo que cada quien expone, porque al final uno también hace una curación de lo que quieres como exponer, de lo que haces en pues cada quien en su práctica, ¿no? Pero creo que este catálogo algo que nos está gustando muchísimo es que nos están compartiendo información y material muchísimo más anecdótico, que a veces justo esas cosas pues no las vamos a ver en planos y en realidad este catálogo y esta curación no va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que lo que dijo Leti es bastante claro. Creo que algo que me parece muy interesante de auscultaciones urbanas y para los que no se han echado un clavado todavía en la página del Futuro Es Hoy, creo que es justo de estas categorías de las que hablan y de que de pronto como todos estos como conceptos que parecen como muy abiertos y muy generales y que luego no sabemos como por dónde entrarle, comienzan a bajar muy directamente en como términos bastante asequibles, ¿no? Y cómo eso lo podemos ir llevando a la práctica de una manera quizá un poco más directa. Y creo que eso comienza a ser a un proyecto que puede concebirse como algo súper amplio en algo como un poco más direccionado, ¿no? Sí, también me parece algo fascinante del proyecto, o sea, tanto de Leti como de Mariana, de Macía. Este discurso o esta inserción en el discurso de una minoría, la infantilización, digamos, del diseño o del espacio público, o más bien la acreditación de un adjetivo como infantilización o como arquitectura para niños cuando de alguna manera pues hay una segregación física de la que ya hablaba Leti, ¿no? O sea, desde cómo los niños perciben el espacio a cierta altura, desde cómo los niños son hasta cierto punto desplazados en el discurso del diseño y de la planeación, que ahorita vamos a hablar con Percy porque esa es la otra aproximación, la parte del lenguaje que ya más adelante vamos a hablar con ustedes dos. Y por último, algo que me parece también muy interesante de su trabajo es que, digamos, la parte como toral del asunto de las minorías tiene que ver con la visibilización. Y el hecho de que ustedes tengan un inventario o se estén dando la tarea de hacer visibles todos estos proyectos que son buenas prácticas y que además lo están traduciendo en una suerte de lenguaje técnico que más gente pueda utilizar, me parece pues muy acertado. Y aquí es donde me gustaría conectar la práctica de Percy, de Percy Valgarcía y, bueno, San Simón dice, y en este caso Alina, perdón, también, que son equipo. Me gustaría que nos hablaran primero qué es, San Simón dice, y cómo ustedes resolvieron el problema de la mediación y de la incorporación de los niños a la parte del diseño, que creo que es algo muy interesante en su proyecto. Hola, pues buenas noches. Muchas gracias por esta conversación, por este espacio. San Simón dice, es la síntesis de un proyecto. Es un proyecto que nació justamente de la experiencia de la reconstrucción en una comunidad que se llama San Simón el Alto. Esta está en Malinalco, al suroeste de la Ciudad de México. Y esta comunidad en 2017 se vio sumamente afectada, se cayó en muchas casas. Y este proceso de reconstrucción es algo para lo que pues pocas y pocos estábamos preparados para abordar. Entonces, dentro de los grandes aprendizajes que todas y todos pudimos tener en este proceso, fue que muchas voces, no solo la de las niñas y los niños, estaban siendo invisibilizadas del proceso de reconstrucción, ¿no? Muchas veces como por esta necesidad de la premura de responder al proceso de reconstrucción, pues muchas voces quedaron fuera, muchos procesos se vieron interrumpidos. Y dentro de San Simón el Alto, un tema muy importante fue que la gran infraestructura que se vio afectada, que no fueron tanto las calles ni los hospitales, fue la escuela primaria, ¿no? La escuela primaria quedó inutilizada, dejando a 600 niñas y niños sin escuela, ¿no? Entonces, las niñas y niños comienzan esta especie de peregrinaje en la comunidad, primero en unas tiendas donadas por el gobierno de China, después en unas casas como de lámina, ya un poco más permanentes, en las que hasta la fecha continúan tomando clases las niñas y los niños. Y algo que llamó nuestra atención fue que, si bien ya nos habíamos dado cuenta que muchas voces no estaban dentro de los procesos de reconstrucción, en la escuela primaria fue lo más evidente que pudo haber, porque los principales usuarios de ese espacio, que son las niñas y niños, no estaban ni siquiera cerca del proceso de toma de decisiones, ni siquiera escuchándolo, no había participación por parte de ellos. Entonces, pues fue cuando nosotros, de cierta manera, pues entramos ahí y buscamos la manera, con ayuda de una fundación de base, que se llama Fundación Comunitaria Malinalco, la manera de poder comenzar a dialogar con las niñas y los niños, ¿no? Sí, justo, pues este proceso como de armado parte de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr una participación sin realmente intervenir como en las decisiones de los niños y las niñas? Entonces, a partir de esto, pues trabajamos un plan, es un plan transdisciplinar, ¿no? Se cruzan muchas, pues muchas, muchas formas de comunicarse, ¿no? Por una parte está siempre el arte, ¿no? La creatividad siempre como un medio de expresión para los niños y las niñas es clave. Y a partir de esa creatividad y de un diálogo constante, porque también partimos de otra cosa muy importante que son las preguntas. Nunca dar por hecho algo, sino partir de esas preguntas para que justamente los niños y las niñas no, no, no lleguen, o sea, no, no piensen que lo que nosotros venimos a decir es como la verdad. Entonces, se cruzan estas dos partes y vamos generando, pues, son como sesiones en donde hablamos de diferentes cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, materiales, a qué huelen los materiales, cómo nos sentimos cuando nuestra casa está construida de una forma o de otra, cómo nos gusta la luz, ¿no? Hasta cuál es la biblioteca de mis sueños, ¿no? En dónde, en cómo sería un espacio en donde a mí me gustaría leer, o hasta en su misma casa, ¿no? ¿Cuáles son mis lugares favoritos? Y ahí es cuando se cruzan y cuando nos empezamos a dar cuenta de que los niños realmente, aunque nosotros inicialmente teníamos como la idea de hacer una biblioteca, un espacio cerrado, los niños preferían siempre estar afuera. Entonces, ¿cómo realizar un espacio de aprendizaje para los niños y las niñas que no estuviera delimitado por cuatro paredes, ¿no? Y que al mismo tiempo funcionara como un espacio de aprendizaje escolar, ¿no? Que los maestros también pudieran utilizar para sus clases. Y, pues, eso fue lo que pasó, ¿no? A partir de, pues, todas estas sesiones en donde se cruzaban la creatividad, en donde se cruzaba como esta pregunta de cómo escucharlos, si nosotras y nosotros mediar como de por medio, para como concretar un espacio del que ellos también formaron parte en la construcción. Y luego la apropiación de los maestros, de las maestras y hasta de los papás, ¿no? Porque ahí estaban al final del día echando ideas, ¿no?, platicándonos, ¿no? Pues, es que el profesor de educación física, este espacio que es un espacio de tierra, sirve para que los chiquitos, pues, trabajen con su pie plano, ¿no? Entonces, es esta parte del espacio que hicieron los niños, determina la forma en la que ellos y ellas aprenden, ¿no? Y somos los adultos quienes nos tenemos que adaptar a sus maneras de aprendizaje. Claro. De cierta manera, perdón. No, no, no. De cierta manera, lo que intentamos, de donde partimos, fue de generar diálogo, ¿no? Si bien teníamos un plan, porque claro que teníamos que tenerlo, nos basamos mucho en algo que se llama el pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento complejo, que hay muchos autores, pero a mí en lo personal me gusta mucho uno que se llama Edgar Morán, en el que habla de que justamente en el pensamiento complejo debe haber tres principios, pero el principio del que va a hablar es de la recursividad, ¿no? Nosotros partimos desde lo que conocíamos en ese momento, que ya era, pues, un poco, conocíamos un poco a profundidad la comunidad por este proceso de reconstrucción que ya llevaba alrededor de un año, pero partimos de ese punto para entender que íbamos a comenzar un diálogo con las niñas y los niños y que entonces el proyecto, el espacio, lo que fuera que fuéramos a plantear entre todas y todos, se iba a modificar, ¿no? Iba a tener que ser recursivo. Si de repente nosotros estábamos planteando que justamente iba a haber un aula, porque esto fue por sugerencia de la directora, que fomentara la lectura, pues, de repente nos encontramos con que no, o sea, con que las niñas y los niños, la manera en la que quieren aprender es lo que estaban comentando antes, ¿no? Que tiene que ser a través del juego, ¿no? Que debe de ser algo, además, que no sea unilateral. O sea, el profesor, este Pablo Freire lo menciona muy bien, ¿no? La educación no puede ser bancaria, ¿no? Las mentes de los niños no son jarritos vacíos que nosotros vamos a llenar con conocimientos, ¿no? Las niñas y los niños, como todos y todos, todas y todos lo hemos experimentado, tenemos conocimientos y tenemos habilidades innatas, nacimos con ellas, ¿no? Y creo, creemos, de cierta manera, que a partir de esos diálogos que podemos detonar, por el simple hecho de hacer preguntas, ¿qué es el espacio? ¿Cómo te gusta aprender? ¿Qué te gusta o qué no te gusta de un espacio? Entonces, comienza a ver, se empiezan como a desdoblar esta serie de ideas y de pensamientos que al final permiten que justamente un espacio, pues, no sea lo que es hoy, ¿no? Es una caja blanca estéril donde justamente el juego está vetado, donde solo se debe de tener habilidades como muy sistémicas, ¿no? De estudio, donde no se pueden explorar otro tipo de aprendizajes. Entonces, pues, mucho de este ejercicio de diálogo tiene que ver justamente con entender, no solo a través de la niñez, sino también con los adultos, porque adultos también participaron, ¿qué son los espacios y cómo nos hacen sentir? ¿Y qué podemos tomar de cierta manera de esas sensaciones que son agradables o desagradables para recomponer un nuevo espacio, ¿no? Lo que nos trae... Yo creo que hablo de espacio como antes de irnos, ¿no? Perdón. Ajá, sí, creo que algo que mencionan, o sea, y que se me hace muy interesante cuando estaban hablando, pues, en este caso como de un espacio educativo como es la escuela, ¿no? Y que en esta edad en la que nos estamos, en la de la que estamos discutiendo ahorita, pues, justo se vuelve también como un espacio bastante personal hasta cierto punto. Claro. Y algo que me parecía curioso, o sea, de hecho, desde que platicamos de este proyecto, muy al principio era justo esta inclinación hacia el espacio abierto o hacia el espacio público. Y lo cual también me remite a auscultaciones urbanas y al trabajo de Masia Estudio, en el que, ¿cómo se llama? En el que estamos, o sea, algo que me interesaría, o sea, porque estamos hablando en un contexto rural, en otro en un contexto urbano, pero que de cualquier modo los dos comienzan a encontrarse en este espacio abierto, en este espacio de encuentro. Entonces, por ejemplo, algo que me interesaría, tal vez, Leti y Mariana, que nos platicaran un poquito, es, o sea, ¿cómo llegan a que su manera de aproximarse al espacio de los niños y las niñas va a ser el espacio público? O sea, ¿por qué no primero encontrar otro tipo de tipologías y por qué saltar al espacio público como su primer campo de acción? ¿Cuántas horas tenemos para platicar? Yo creo que algo que justo me gustaría tejer de lo que estaban platicando Alina y Percival, que estaba yo así de, sí, claro, me sentía como en escuelita. Creo que algo que es muy importante y creo que responde a lo de Tania y Mariana, corrígeme si digo tonterías, es que lo que tenemos que, de donde, de la línea base donde tenemos que partir es que cuando nosotros nacemos, nacemos con un número, con un número muy grande de conexiones neuronales. Y entonces es a través del juego y de las experiencias que vamos teniendo durante nuestros primeros 6 años que se van haciendo más fuertes esas conexiones neuronales, pero dependen de las experiencias. Entonces, las conexiones neuronales que no se utilizan porque no te enfrentas a esa experiencia, entonces esas se van perdiendo, se van marchitando. Y sobre esos 6 años y esas conexiones neuronales que nosotros fortalecimos, es que vamos, digamos, esos son los cimientos de nuestra personalidad y de nosotros como seres humanos. Entonces, sobre esos cimientos vamos poniendo todo lo demás. Entonces, no es sorpresa que, por ejemplo, algo que te gustaba mucho hacer de niña, por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar de las muñecas, pero lo que me gustaba jugar de las muñecas era arreglar sus espacios. No jugaba yo con las personas, sino arreglar sus espacios. Entonces, no es sorpresa que lo que más te gustaba o lo que más te llamaba la atención y te daba curiosidad cuando eras niña o niño, sea lo que conectas y lo que vas construyendo, porque esa es la experiencia que tú cimentaste, es la experiencia que te forma como persona y que forma tu personalidad. Entonces, nosotras hacemos el brinco al espacio público precisamente porque es donde tienes las mayores experiencias o deberías tener las mayores experiencias. Y que es el mismo caso de estos niños que con su pie plano pueden estar en contacto con la tierra. Yo me acuerdo comer tierra cuando era niña y me dejaban. Y entonces, son estas conexiones. Entonces, tenemos que entender también que la vida de niñas y niños va en círculos. Entonces, estamos dentro de nuestro núcleo en casa, los que son oportunos de tener casa, están en casa. Y entonces, ese es un primer nivel de experiencias. Pero necesitamos fomentar el siguiente nivel de experiencias, que es esta extensión hacia la ciudad de lo que nos forma como personas. Que ya como adultos, nosotros tomamos la decisión de salir y de estar afuera y de qué experiencias vamos a hacer. Pero como niño o niña, los papás o nuestros, nos los llamamos responsables de crianza, son quienes tienen, digamos, quienes deciden sobre nosotros. Muchas veces podemos decir, quiero ir al parque o quiero ir, pero nuestro imaginario es limitado. El limitado en, no es que sea limitado nuestro imaginario, sino más bien es limitado de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Entonces, entre más nos expongan a diferentes experiencias, es que vamos aprendiendo y vamos hilando más. Entonces, cuando la ciudad o la arquitectura, en lugar de crear lugares que permitan la curiosidad, la espontaneidad y el juego, para crear esas experiencias en niñas y niños, entonces se convierten en barreras. Y además a esa barrera le agregamos a los responsables de crianza. Y además a esas barreras en México le agregamos la inseguridad o la perspectiva de inseguridad. Y luego las leyes. Y luego, y entonces, para que puedas ir al parque y tocar una hojita y tengas esa experiencia de interacción con naturaleza, tienes que sortear una serie de barreras sobre las cuales no tienes un decir. Sí, y creo que también un poco de lo que hablaba Leti, como de estas células o de estos núcleos, ojalá todos los niños tuvieran la posibilidad de tener un jardín en sus casas, o tener árboles frutales, o tener flores, ¿no? Pues estamos hablando de México y de la situación urbana en México, en una situación en donde no es posible eso, y muchísimos niños viven en situación de hacinamiento. Entonces, al final del día, para mucha población infantil, el espacio público es su único espacio de juego, o su única oportunidad justo de crear toda esta variedad de experiencias. Entonces, si en casa no pueden tener estos espacios y después salen a una ciudad que es hostil con ellos, pues no estamos entonces entendiendo bien, o atendiendo bien muchísimas causas, ¿no? Que vienen después a resurgir años después, ¿no? Creo que al inicio de la pandemia nos cuestionábamos muchísimo los adultos, y entonces se visibilizó la necesidad de salir al parque y salir al espacio abierto, y justo, o sea, muchísimos niños tienen que pasar toda esta serie de capas y de permisos y de entendimiento por parte de los padres, que son niños, y entonces, pues, ellos no podrían decidir o no tendrían como cierta autonomía, y entonces ahora sí a nosotros los adultos nos hace falta salir, cuando en realidad este tema del espacio público o falta de espacios públicos dignos, pues ha estado ahí, ¿no? Simplemente ahora se ha hecho visible y hasta se ha puesto de moda. Pero sí, creo que algo que dice Leti y que tiene muchísimo que ver también con lo que hablaba Percival, es, pues, justo como de qué manera potencializamos o estimulamos, porque no nada más es crear este desarrollo social o creativo, sino hay un montón de otras habilidades que niñas y niños tienen que estimular desde que nacen, ¿no? A veces también, de repente, los cuidadores se pueden sentir, pues, no sé si atacados, pero con una gran, gran responsabilidad, y yo personalmente admiro a todos los cuidadores de niñas y niños porque sí es una gran responsabilidad, pero al final del día, pues, es responsabilidad de todos. O sea, si al final del día los cuidadores llevan a niñas y niños a los parques, pero se tienen que chutar, cruzar bajo puentes, no hay cruces, niñas y niños están expuestos a niveles de contaminación mucho más altos, justo por su altura, o sea, ellos van pasando por todos los niveles de contaminación de los camiones, y eso es algo que mínimo en este año hemos sorprendido a muchas personas, donde dicen, si es cierto, pues, claro, o sea, al final es otro reto más y una capa más de complejidad para niñas y niños, ¿no? Entonces, todo este desarrollo holístico y desarrollo de habilidades va mucho más allá de solo concentrarlo en el primer núcleo o la primera célula. Y que creo un poco hacia allá iba lo que decía Juan, o sea, justo es la traducción que hacemos de todas las categorías tienen que ver con eso, o sea, queríamos como desmenuzar todas esas barreras que de repente nosotros como responsables de traducir hacia el entorno, hacia un diseño arquitectónico o urbano, necesitamos tener todas esas cosas en cuenta, ¿no? Y la otra es, ya hacia el proyecto, creo que es importante mencionar que los proyectos que están curados ahí, que están seleccionados para formar parte de auscultaciones, justo hacen eso, retan el imaginario de lo que es un espacio destinado a niñas y niños, ¿no? No son este lugar McDonald's de plástico, ¿no? Que solamente te da una manera de jugar, te subes a la resbaladilla, o sea, subes a la resbaladilla, bajas. Si ustedes observan a un niño o a una niña jugando a una resbaladilla, van a hacer eso, subir, bajar, subir y bajar, tres veces, cinco veces, tal vez, y nunca se han subido a una resbaladilla. Y después, lo divertido, y lo que siempre decimos es que lo divertido es usar la resbaladilla al revés, retarte a ti mismo, ¿cómo es que te vas a subir en esta parte que es súper resbalosa, ¿no? Entonces, es eso, es entender el reto, el reto físico de los espacios de juego para niñas y niños. Ese reto físico, los patines, por ejemplo, si todos nos dicen, bueno, yo soy niña de los noventas, pero si nos acordamos de andar en patines, pues al principio era súper complicado, ¿no? Y ya, y lo intentabas, y lo intentabas, y lo intentabas. Y a la décima, entonces, ya podías, y entonces te ibas sintiendo bien porque era algo que tú hacías. No sé, puedo otra vez decirlo. Y creo que voy a aprovechar algo que se ha estado mencionando por aquí, y es también justo el rol de los papás y de los padres en esta interacción entre los niños y cómo llegan a estos espacios. Para mencionar aquí una pregunta que nos hacen desde Facebook, en la que preguntan si alguno de los participantes tiene hijos, y si sí, es el caso, si esto les ha dado alguna pauta o feedback para analizar o diseñar. ¿De este lado no? Pues, la verdad es que no tenemos hijas hoy en el mundo. Pero la verdad es que a partir de este proyecto, no voy a decir que todas son mis hijas e hijos, pero de repente sí empiezas a... No, es que es muy curioso porque sí de repente, cuando empiezas a convivir tanto con las niñas y con los niños, primero yo creo que empiezas a generar como en cualquier relación un acto de empatía, no un acto de reflejo. Entonces, hay cosas que de repente te dicen, que te jalan, ¿no? Te llevan a tu infancia. Claro, yo decía esto, yo hacía esto. Entonces, de cierta manera, yo creo que además es el mismo proceso que puede... Digo, lo desconozco, ¿no? Ya me corregirá una madre o un padre. Pero yo creo que es justo eso. Empiezas a conocer al niño, ¿no? Empiezas como a adentrar en ese mundo. Y entonces te empiezan a enseñar, te empiezan a decir. Y entonces tú conectas con esa infancia. Yo creo que volver a relacionarte con los niños es acordarte de cuando tú tenías esa edad. Lo que pensabas, lo que te preocupaba, ¿no? Justamente lo que decían Leti y Mariana es que los niños... No debemos infantilizar a los niños. La niñez es compleja, ¿no? Las preocupaciones de la niñez son sumamente complejas. Yo, como una anécdota muy rápida, una de las últimas veces que estuvimos con las niñas de San Simón del Alto, una niña voltea y me dice, oye, Percy, por favor, nunca te mueras. No, yo me quedé helado, ¿no? Porque, ¿qué está pasando por tu cabeza? Para que, no, te venga como ese pensamiento. Entonces, pero claro que yo me acordé, o sea, de mi infancia y dije, claro, cuando yo era chiquito, a quien me importaba mucho, hablando de mi abuela, hablando de mi madre, yo tenía esa preocupación como, guau, ¿qué va a pasar si no están? ¿Qué va a pasar si se mueren? ¿No? Entonces creo que justamente al... Ay, ¿ya nos fuimos? No, no, perdón, es que se hizo grande la pantalla. Justamente yo creo que relacionarte crea un acto de empatía y a partir de ese acto de empatía, tú puedes comenzar a construir y a dialogar con ellos. Yo creo que el diálogo es la clave, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. No, sí, sobre todo con proyectos que son como más de largo aliento, ¿no? O sea, vas generando lazos con... Vaya, no solamente con los niños y las niñas, con su mamá, con su papá, con los maestros, con la directora. Sí, pues te vuelves parte y te acogen. Sí. No, sabemos que esta pregunta, perdón, pero sí sabemos que esta pregunta también tiene un poco de jiribilla, porque es una pregunta, digamos, un poco capciosa en el sentido de que existe esta creencia de que quizá existe solo una manera de relacionarse con los niños, que es la más natural, ¿no? Que es la de ser padre e hijo. Pero hay muchas maneras de relacionarse con niños. O sea, las maestras, los tíos, sus hermanos. Y en este caso, bueno, ustedes son profesionales, en entrada son arquitectos, que además tienen un background en asuntos espaciales y cómo resolver estos problemas desde su perspectiva. Y eso quizá me ayude a plantear esta... o poner esto en la mesa, que creo que es algo que al público le podría interesar. Y es precisamente esta tendencia natural de los adultos a hablar por ellos. Y creo que esta intercesión que existe de forma natural es algo que sí se debe estudiar. Yo no soy ningún experto, pero yo entiendo que ustedes lo han hecho a partir de su trabajo y lo que presentaron. Y es esta idea de traducir lo que los niños están queriendo de una manera directa, porque sí se requiere de una mediación, ¿no? Porque de entrada hay una figura legal. O sea, ellos no pueden ponerse a hacer el plano ni... O sea, entendemos... Hay muchas cosas que son naturales, digamos, a su condición, pero no por eso significa que sus percepciones o sus necesidades sean menos importantes que las de otros. O sea, como por ahí mencionaba Leti y Mariana, ¿no? No se trata de diseñar estos espacios de plástico en donde los niños van y juegan como nosotros nos imaginaríamos que juegan o deberían jugar, sino que es un proceso mucho más holístico y orgánico de diseño participativo. En ese sentido, tú ibas a mencionarlo, ¿no? Sí, creo que voy a usar esto para hacer la presentación de los primeros videos. Para todos los que nos escuchan, todos nuestros participantes presentaron una pequeña cápsula sobre su trabajo. Y entonces hoy les vamos a compartir los trabajos tanto de Macía Estudio como de Percival García. Y entonces, justo en este tema del intermediario, del lenguaje, de cómo hacer estas traducciones, es que queremos presentarles primero el video de San Simón dice, para que también vaya, o sea, creo que es un ejercicio muy bonito también de ir juntando la estética y la representación de los niños y las niñas con esta condición espacial que es la que nos tiene hoy aquí todos juntos. Cruzada por una narrativa. Cruzada por una narrativa, ajá, exacto. Y una circunstancia muy específica, ¿no? Que es la del sismo del 2017. Entonces, pues, bueno, les vamos a compartir ahorita este video. Es un video cortito. Y para que también tengan una idea de a qué nos referimos cuando estamos hablando de este proyecto, ¿no? Entonces. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo llegan a la conclusión de que es este ejercicio de un cuento, de una narrativa, la que mejor le sienta para representar el proyecto? ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, dicen, a esa parte como de interpretación que nosotros damos de lo que están diciendo, pero que contiene el trabajo y la voz que los niños están expresando y también contiene nuestras voces, entonces, de cierta manera el cuento lo que permite también es que rompamos esa barrera entre, esto es un evento para adultos, ¿no? Somos todos los del diseño, aquí hablando de diseño, que está muy padre, pero de cierta manera el producto de estas discusiones, de estos espacios que estamos teniendo, pues también puede llegar a las niñas y a los niños, si hay un cuento de unos niños para otros niños, entonces estamos generando no solo diálogo entre nosotros y ellos, sino también entre ellos y ellos en diferentes latitudes. Y creo que algo que traes a colación, y esto lo voy a usar también para entrar en el video de auscultaciones urbanas, y es justo esta idea de como, en este caso del cuento, o sea, de la voz de los niños hablándole a otros niños, y creo que, y esto de alguna manera también lo vemos representado en el video de auscultaciones urbanas, y que quizá no es un niño hablándole necesariamente a otros niños, pero también vemos a una niña que está haciendo uso de todos estos espacios, y que de una manera muy sutil vemos, este, o sea, espacios que funcionan mejor, otros que no funcionan mejor, y que como vamos a ver ahorita en el video, es a partir de como los retos que ella se ve encontrando en los diferentes espacios, que nos permiten ir descifrando las condiciones físicas de estos espacios, ¿no? Entonces, pues, vamos a pasarlo, y ahorita seguimos con la plática. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos también a Macía y queríamos, y una pregunta, ¿no? ¿Cómo fue la...? Dice, preguntan por acá. ¿Cómo fue la gestión de estos proyectos y cómo conseguir recursos para este tipo de investigaciones e intervenciones? Esa es la pregunta del millón. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que algo que estamos aprendiendo de cierta manera en esta situación que vivimos de la pandemia es que tenemos que volver a lo local. Este tipo de proyectos, si bien existen instancias como fundaciones locales, por ejemplo, nosotros, aprovechando que está Laura Sarvive escuchándonos, ella es cofundadora de Fundación Comunitaria Malinalco, que es la fundación de base que justamente se dedica a fortalecer proyectos que den, perdón, voy a hacer reiterativo, que fortalezcan el tejido social en Malinalco. Pero en ese sentido creo que desarrollar estos proyectos requiere que echemos mano de las redes de apoyo locales, ¿no? Muchas veces los recursos, y esto lo digo desde la experiencia del sismo y lo digo desde la experiencia de otros proyectos, pues los recursos económicos tardan, ¿no? Son a cuenta gotas, pero lo que realmente mantiene a veces a los proyectos es la voluntad, no solo de los que los desarrollamos, sino de la propia gente, ¿no? De repente es, híjole, no hay para cartulinas o no hay para esto, pero sale una mamá que sí lo tiene o que lo quiere dar, o sale una maestra que dice, bueno, no importa, yo vengo a abrir la escuela. Entonces, creo que tenemos que volver a lo local, tenemos que voltear a ver a nuestras comunidades y entonces entender que a partir de ahí somos más fuertes y podemos llevar estos proyectos muchísimo más lejos. Más si estudio y nosotros tenemos además la fortuna de estar dialogando en un proyecto muy bonito en Tlatelolco, en un juguete que diseñaron junto con las niñas y niños y que ahora se ve nutrido por una iniciativa que tenemos nosotros de contar cuentos en el espacio público de Tlatelolco. Y justamente esa inercia, entonces de repente nosotros no nos conocíamos, ¿no? Y nos conocimos en ese proceso, de repente permite que entonces los proyectos se potencien y entonces pues lleguen mucho más lejos. Entonces, yo sugeriría eso, ¿no? De repente volver a voltear a ver a la comunidad. Y también no solamente como voltearla a ver, sino hacerlo de forma colaborativa, vaya, ¿no? O sea, tú no estás llegando a hacer un proyecto, sino que estás construyendo un proyecto con todas y todos. Y creo que sin eso el proyecto no sobrevive. O sea, la actividad, la acción, el espacio, lo que sea que estés haciendo, no sobrevive. Y eso también te lleva como a otro paso más allá que es la apropiación, ¿no? Cuando la comunidad hace suyo, lo que sea, entonces lo va a cuidar y lo va a alimentar y lo va a nutrir y se va a quedar ahí. Entonces, pues, sí. La comunidad. De este lado, definitivamente creo que un diagnóstico del capital social es valiosísimo y utilizar, bueno, no utilizar, sino más bien crear estas redes que sostienen en realidad un proyecto desde el inicio, pero también a muchísimo más largo plazo. Forma parte de nuestro etos y de la manera en la que hacemos arquitectura. Pero nosotras sí hacemos un ejercicio bastante fuerte, seguramente ustedes también. Un ejercicio bastante fuerte de buscar convocatorias. O sea, aplicamos como locas para todo. Entonces, también es, creo que va de la mano con esto de auscultaciones. O sea, también la parte de profesionalizar la importancia y de realmente divulgar la importancia de esto es justo también para que se aperturen, se tienen que aperturar fondos para este tipo de proyectos, ¿no? A nivel internacional hay varios. Justo el proyecto que menciona Percival en Tlatelolco, el juguete Tamaulipas, ese pues justo fue pagado de una beca internacional, ¿no? Porque de repente en México se infantiliza y se minimiza la importancia de este tipo de proyectos y de este tipo de iniciativas que realmente tengan un impacto hacia el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Y creo que me gustaría retomar así rápidamente algo que había mencionado, Carlos, que uno, un, perdón, Juan, ya te cambié el nombre. Sí, yo, un segundo. Que de repente estamos observando a las minorías, pero en realidad sí vemos la cantidad de niños y niños que hay en la Ciudad de México nada más. Hablamos de un cuarto de la población, hablamos de un cuarto de la población que está invisibilizada. Entonces ya no son tan minorías, sino más bien son una gran potencia de población que está siendo justo invisibilizada porque además no está alzando su voz, ¿no? A auscultaciones urbanas especialmente es una, como dije al inicio, es una investigación en constante desarrollo. Entonces es algo que nosotras íbamos haciendo en el estudio, ¿no? Tenemos nuestro repertorio de proyectos que admiramos, ¿no? Tenemos todas estas categorías, entonces más bien fue una iniciativa nuestra de decir, bueno, tenemos también que compartir todo esto. No nos lo podemos quedar nada más nosotras porque es algo que tiene que saber todo el mundo, ¿no? Otra vez en esta idea, en esta onda de la clavadez que tenemos en Masia Estudio, es eso, también queremos compartir y que más gente se una a la revolución del juego infantil. Creo que es eso, o sea, de nuestra parte este es muy autogestionado. Y creo que, o sea, para, un poco para ir cerrando esta plática y porque creo que es algo que nos gusta preguntarle a todos con los que colaboramos porque justo son proyectos muy especiales que son quizás sui generis de alguna manera cuando los aproximamos desde la arquitectura. Este, pero que para todos los que nos escuchan, para los estudiantes que están por convertirse en arquitectos, los jóvenes arquitectos que están comenzando a hacer sus proyectos, sus propias prácticas, o los más grandes que ya tienen un rato en la cancha, ustedes, o sea, como que, ¿qué les dirían o qué les recomendarían cuando se animan a comenzar un emprendimiento como el que están haciendo? O sea, no son proyectos sencillos de llevar, justo hablamos ahorita de el tema de los financiamientos, que nunca es fácil, pero que aún así se están llevando a cabo y que creo que eso es lo que más hay que como elogiar de que existan estos proyectos. Entonces, como nos gustaría que ustedes les hablen a todos los que nos escuchan para decirles como por qué o cómo seguir adelante con proyectos como los que ustedes están desarrollando. Palabras de ánimo. Palabras de ánimo, exacto. Yo creo, bueno, personalmente siempre me gusta decir y recordar que los que somos arquitectos o en general los que nos desempeñamos profesionalmente dentro de las industrias creativas, en realidad seguimos jugando, o sea, solo engañamos a la adultez y seguimos jugando. Entonces, una es esa, o sea, recordar por qué llegamos a estudiar esto, ¿no? Por qué es que somos creativos y por qué queremos poner esa creatividad allá afuera. Eso uno. Y la otra es algo que mencionó Percival, justo que tiene mucho que ver también con lo que hacemos en Macias, los lazos con las personas con las que trabajas. O sea, creo que cuando trabajas con niñas y niños tienes que tener mucho cuidado en lo que prometes. Entonces, de repente, aunque se te acabe el dinero, vas a buscar de dónde porque sus caritas de felicidad y que te digan ellos, es que nosotros somos los arquitectos de este lugar, ya, o sea, cambia completamente. Entonces, ¿sabes? Y te das cuenta realmente de los pocos minutos o las muchas horas que se le dediquen y que cuando estás en contacto con ellas y ellos, pues que sí les estás cambiando un poco la vida. Entonces, creo que es entender que sí, desde la arquitectura estás teniendo un impacto en la construcción de una sociedad y en la democratización de la ciudad, ¿no? Creo que es eso. Creo que también un tema importantísimo es saber y aceptar que no somos todólogos, ¿no? O sea, nos encantaría poder saber de un montón de disciplinas, pero al final, justo en este tipo de proyectos, es necesario, o sea, imprescindible, integrar a otras disciplinas, ¿no? Pedagogos, psicólogos, o sea, creo que eso va súper de la mano en, bueno, de este lado, en Masia siempre lo hacemos. Tuvimos otro proyecto que era imposible realizarlo sin el apoyo de terapeutas de lenguaje, de psicólogos, de pedagogos. Y creo que también un poco regresándome a una pregunta y este comentario como de los hijos y un poco también retomando lo que decía Percival, es pues igual y, o sea, más bien, por supuesto que no minimizaría la retroalimentación de mis hijos, pero al final del día la que tendría un poco más de peso sería la de los niños que utilizarían ese espacio, ¿no? O sea, mis hijos podrían darme retroalimentación de otras cosas, pero al final, pues, los hijos de ese espacio que serán 15, 20, tendrán otra percepción distinta, van a vivir completamente distinto el espacio. Entonces, creo que otra vez, si hay personas que se van a acercar a este tipo de proyectos, es necesario, pues sí, un poco quitarte como esta máscara de adulto y de arquitecto, que todos lo sabemos, meterte a leer bibliografía, o sea, a mí también ya me ha pasado que recomiendo bibliografía y, uy, no, estaba muy largo. Y entonces, pues, se van por el camino más cortito y más fácil que es diseñar desde acá, ¿no? Desde otra vez una perspectiva de adulto hombre blanco. Entonces, no es fácil, creo que hay que tener muchísimo tacto y creo que también, de repente, resulta una ventaja no tener hijos, ¿no? Al final, también las proyecciones y todas estas esperanzas que ponemos en estas pequeñas personitas como cuidadores, pues, al final nosotros, pues, es completamente distinto. O sea, nos ponemos a un nivel igual como sujetos autónomos de derechos, los vemos como personas que tienen un montón de cosas que decirnos sin esperar algo distinto o poner nosotros como nuestras expectativas, ¿no? Entonces, sí creo que el tacto y otra vez, ¿no? Como entender que los niños no son personitas chiquitas que hay que proteger y cuidar y hay que hablar y decidir por ellos y lo que yo a mis treinta y tantos años decida va a ser lo correcto para ellos. Creo que es también un tema de ego, un tema de, pues, de humildad, de modestia. Entonces, es difícil, no es fácil. Creo que también como arquitectos pecamos mucho de eso. Entonces, bueno, sí, por ahí iría mi consejo un poquito amplio, pero sí. Muy bien. Percy y Alina, ¿tienen algo que compartirle a todos los que nos escuchan? Sí, yo no puedo hablar desde la arquitectura porque soy historiadora del arte. Es bien importante la transdisciplina. Nosotras, pues, hemos tenido la fortuna de poder invitar a muchas personas a colaborar al proyecto, ¿no? Van sociólogos, otros arquitectos, van de todo realmente. Y eso es como lo que ha sentado la base y la carnita de todo lo que hacemos. Pero, claro, quizá como sugerencia, pues, es eso, ¿no? Perseverar. Es muy importante estar bien conscientes como de lo que queremos hacer, de hacia dónde vamos, pero siempre estar abiertas al diálogo y a la escucha. Y a partir de ese diálogo y de ese escucha, entonces, sí, construir no solo espacios, vaya. O sea, si no, si no, pues, todo, ¿no? O sea. Sí, yo voy a decir algo y a ver si me van a la yugular. Pero, no sé, el consejo para jóvenes arquitectos como arquitectas, como nosotros, para gente todavía más joven. Yo les diría, no lean arquitectura. No, o sea, está bien consumir arquitectura, qué bueno, porque nos nutre, porque es parte del quehacer del arquitecto. Pero existe un mundo muchísimo más amplio y diverso. O sea, lean poesía, lean literatura, este, no sé, ciencia ficción, si les gusta. Yo creo que de repente la escuela, yo personalmente a veces sentía que la escuela, pues, lo mismo que hablamos con las niñas y los niños, ¿no? Nos mete en esta cajita cuadrada blanca donde a veces las cosas son estériles y donde yo tengo inquietudes que quiero explorar, pero mi corrector de proyectos, pues, es así, ¿no? Y entonces me corta a mí esa imaginación, esa manera de jugar, de aprender, ¿no? Yo creo que esta experiencia de la arquitectura, del diseño, de relacionarse con las niñas y los niños continúa toda la vida. Entonces, pues, yo les recomendaría lo que les recomendamos a las niñas y niños en Malinalco, ¿no? Vean pinturas, lean lo que sea que les guste leer, que no sea arquitectura, platiquen con gente que no es arquitecta. Yo creo que las pláticas más ricas que yo siempre tengo, las tengo con Alina, las tengo con una amiga que se llama Eréndira, ¿no? Que no son arquitectas, ¿no? Y entonces nutren mi pensar, yo también pongo lo mío, ¿no? Y entonces como el collage y como el cuento, ¿no? Vamos construyendo historias de manera colectiva. Y pues es eso, ¿no? Nadie descubre el hilo negro. Nadie inventa nada. Todos somos un parche sobre el parche sobre el parche. Entonces, pues, yo les recomendaría eso, ¿no? Métanse a otras disciplinas, inscríbanse a un curso de cerámica, pinten, bailen. Y pues que nadie les cuente que la arquitectura es eso, ponerle ladrillos, ¿no? Que a mí de repente me lo decían muchos. ¿Tú qué haces contando cuentos si un arquitecto tendría que estar diseñando una casa? Bueno, pues entendamos que los espacios se construyen con materiales intangibles y que el espacio es lo humano y lo humano es mega diverso. Entonces, pues, diviértanse y hagan lo que ustedes quieran y hagan mucho más que arquitectura porque, pues, es eso. Con esa bomba nos quedamos, ¿no? Bueno, definitivamente. Y con la recomendación de Percy, también voy a hacer aquí el comercial, que justo porque compartimos este pensamiento de Percy de que hay que ir leyendo de otras cosas y leer lo que otros leen, es que parte de la plataforma del Futuro es Hoy tiene nuestra biblioteca colectiva en la que pueden encontrar textos, referencias, artículos, ensayos, que todos los participantes han ocupado como referencia o que han informado sus prácticas y proyectos de alguna manera. Entonces, no dejen de visitar la página, la pueden encontrar en www.elfuturoesoyamd.com y ahí van a poder encontrar todos los proyectos que vamos a estar discutiendo. Este, y que esta, y bueno, y recordarles que esta es solo la segunda de cuatro pláticas que vamos a tener con todos los participantes del pabellón de arquitectura de esta edición del Abierto Mexicano de Diseño. En la primera estuvimos platicando con Materia Prima, Erika Loana y Gabriela Cisniega, y que, bueno, hoy estuvimos platicando con Macias Estudio y Percival García, y bueno, y a Lina que la acompaña hoy. Y este viernes 23 de octubre, ¿correcto? Sí, a las 7 de la noche por este mismo canal, vamos a estar platicando con Oficina de Resiliencia Urbana, con el equipo de la Alcaldía de Iztapalapa y con Andrés y José sobre los proyectos que presentan. Y el miércoles que entra también vamos a estar platicando con el equipo de Cartografías Olfativas, Jimena Jogreve y Zayxmos sobre otros proyectos que se están presentando en la plataforma. Así que visiten la página para ir conociendo un poquito más de los proyectos. No se pierdan las siguientes conversaciones, que se van a poner muy buenas también. Y, pues, nada, pues, agradecerle a todo el mundo. Agradecerles a, bueno, a Mariana Ríos, a Leti Lozano, de Macias Estudio, a Lina Smith y Percival García, San Simón Dice. Y, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Una grandísima plática. Esperemos que a todos les haya parecido interesante. Este video va a estar subido en el sitio del Abreto Mexicano y que se va a estar disponible hasta finales de mes, ¿no? Exacto. Entonces, pues, nada, muchas gracias también al Abreto por darnos este espacio para platicar sobre temas súper interesantes y sobre prácticas expandidas de la arquitectura. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el viernes para la siguiente plática, viernes a las 7 de la noche, mismo canal, para seguir con las pláticas sobre arquitectura en el Abreto Mexicano de Diseño 2020. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto.